Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Seguimos en Torrejón de Ardoz, en la Navidad de Torrejón de Ardoz, Madrid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!